Muy buenas compañeros, ¿qué pasa, hombre? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo y hoy voy a traer un vídeo un poquito didáctico, ¿vale? Un poco didáctico y para que dentro de lo que es mi propia experiencia os dé una opinión sobre el tema de unos hilos Unos hilos que he probado y otros que voy a probar Este es el último que compré, que ya hice otro vídeo que es el Density, el Mainline, de Prologic, que es natural en round Igual hay que salir a la lata, el carrete de 2.000 metros salía en 30 euros ¿Qué es lo que ocurre? Yo estuve probando el Aguashima, que el precio es lo mismo, 2.000 metros que tampoco me convenció porque tenía mucha memoria Entonces, bien Decathlon, aunque de la marca Prologic pero también se puede encontrar Decathlon, que fue donde yo lo compré por probar y quería comprarlo Los marrón graditos y un marrón miel Luego en el agua se ve, la verdad es que se ve muy poco Y al principio parece ser que no iba mal del todo Pero cuando ya llevo básicamente un año que lo monté en los carretes El hilo da muchísimos problemas con el tema de hacerse... Se hace espirales, o sea, es horroroso Ya por última es que era una pelea constante Si abrías el pick-up para lanzar con el barco era... Se hacían unos nudos solo Y luego después cuando recogía, cuando dejaba la caña en el trípode Cuando te daba cuenta, tenía 30 vueltas en la punta Tenías que estar con la pelea de centrarlo en la punta Entonces... no me ha gustado O sea, no me ha gustado Al principio ha ido bien Pero luego después cuando ya llevo un tiempo con él Pues la verdad es que no... No me ha llegado a convencer No me ha llegado a convencer Entonces... llevo ya dos hilos probados Digamos de marca Seguro es Awajima Que es un hilo japonés Que supone que tiene que dar un buen resultado No me convencía Este me convence todavía menos A la larga El Awajima Daba algún mejor resultado que éste Entonces... digo Voy a... voy a probar O sea, en vez de irme a las primeras marcas Como éste Voy a irme a la marca de Capella Entonces buscando allí Por la zona de Carfishing de Decathlon Que por cierto Los 5 kilos de semillas a 25 euros No está mal Se han colado Porque en otros sitios La bolsa de 5 kilos de semillas Que es PVA Que es para PVA Que viene ya cocido Y viene... depende de estos tipos Que venden semillas más chiquitas O semillas más grandes Que es de la marca Particle Que es más o menos Tú lo encuentras Entre 8 y 9 euros Estos 5 kilos Estos 5 kilos A 25 pavos que vale Yo me he quedado sorprendido Bueno, ahora vamos He comprado este hilo En Decathlon ¿Ok? Es de 0,40 Y de 21,38 libras ¿Vale? Aquí pone que es resistente a la abrasión Y es de color negro Voy a abrirlo aquí Espera, os lo voy a mostrar Por si uno te interesa Son mil metros ¿Vale? Esta es la zona de Carfishing Y son de un 0,40 Lo voy a abrir Ahí Me viene un cartón Con unos gomásticos gente Donde ahí te indica Mira Es que me he dado cuenta Te indica ahí para hacer un árbol rnudo Y es de color negro Es un hilo de color negro Es un hilo de color negro No sé yo si lo vayan a poder apreciar Pero si es un hilo negro Ahí se ve más o menos Y la verdad que tiene una buena pinta ¿En qué es lo que ocurre? El precio Mil metros de un 0,40 De este especial de Decathlon Que pone resistente a la abrasión Este vale 13 euros Y este vale 30 En algún lado está la diferencia Claro Porque esto es una marca O sea, es una marca Esto también es una marca Pero esto es Prology Una marca que lleva muchos años en esto Y muchas veces se paga Se paga casi, casi, casi más La marca Que la calidad Aquí es Prology Prology Madi y Gina Se lo pone aquí Madi y Gina Este hilo Así Y este Y este Hecho en Portugal ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo voy a probar Voy a estar durante un año Probando este hilo He comprado una bobina De 0,40 no había más Había de 0,30 De 0,35 Y de 0,40 No había más Luego en la excepción de mar Tenían otro ¿Vale? Que era 0,40 también Pero era de color rosa Que era 1000 metros Y costaba 15 euros La bobina Pero no sé yo Si ese color rosa en el agua No sé yo Como se iba a disimular Si iba a ser muy llamativo O no Bueno Yo voy a probar este Que lo digo Es de color negro Es Un 0,40 De Un poco más de 21 libras Y la verdad es que Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Voy a probarlo Si veo que Si veo que Dentro de un año Un año va el vídeo Al menos Os voy a ir explicando Cuando ya lleve unas cuantas decenas Mira El hilo va a lo mismo A la tercera sección Que ese con el hilo Se enrolla en la punta Y es bien peor que este Pero bueno Me he gastado 3 euros Contra 30 que vale este ¿Vale? Es cuestión de probarlo Que yo creo que muchas veces Hombre Está claro Si tú vas a tirar En busca de Queriendo buscar calidad Buscas marcas Está claro Porque muchas veces Hay otras marcas Y hay otro tipo de cosas Que Que te pueden dar Igual O incluso Mejor Resultado Que lo que son Las marcas Yo voy a probarlo Voy a ver Como va Y ya está Y ya os iré contando Como va Como va El tema De este hilo De la marca Capelan Pero aquí especificaciones No hay mucho más Simplemente que eso Resistencia a la abrasión Action Portugal Y ya está No te puede ir nada más Pero bueno Yo Me gusta Te de buena pinta Lo probaremos Lo probaremos Y a ver Que tal resultado Y bueno chicos Tengo ahí La palestra Que subir Tres vídeos Más de sesiones Que hemos tenido Sesiones Muy buenas Donde hemos tenido Muchas picadas Donde hemos divertido mucho Incluso Hasta la guitarra Que se llevó El amigo Antonio Estevez Voy a hacer una locura Voy a abrir los comentarios Y me dejáis por ahí abajo Y me dejáis por ahí abajo Que os parece Si la habéis probado Que os parece la marca Capelan Que os parece la marca Prologic Les digo A mi ahora mismo Después de un año de pesca No me está gustando Esto lo vamos a probar A ver que tal Y dejadlo por ahí chavales Y os vamos a la orilla Esperad un poquito con paciencia Que estamos en verano Vacaciones Y no me da tiempo Para editar los vídeos Tengo ahí tres vídeos De las últimas tres sesiones Para subirlo Haremos más sesiones Y poquito a poco Paciencia Y iremos subiendo cosas en el canal Bueno chicos Portaros bien Nos vemos por la orilla Y ya sabéis A divertirse Que es lo que Al final y al cabo De lo que se trata esto Venga Hasta luego